Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Inclusión de la perspectiva de género en la valoración probatoria, que hace parte del ciclo de capacitación en incorporación de la perspectiva de género. Las nuevas condiciones sociales implican una necesidad indispensable de fortalecer las competencias de los servidores judiciales, especialmente en las diferentes especialidades y comunidad judicial en general, con el fin de realizar la incorporación de la perspectiva de género y en las decisiones judiciales aplicarla. Asimismo, aplicar el enfoque diferencial en la práctica judicial y modificar los estereotipos femeninos que por años se han visto reflejados en diversos ámbitos sociales, por lo que es fundamental abordar de manera integral los casos de violencia y género, especialmente en el marco de las marchas y protestas sociales, con el fin de responder a la urgente necesidad de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de dichos casos. La conferencia de hoy tiene como propósito desarrollar el estudio que implican los cambios estructurales contenidos en la Constitución de 1991, los cuales incidieron de forma categórica en la forma de comprender, pensar y aplicar el derecho a partir de la obligación del Estado en el reconocimiento y protección de la diversidad de la nación colombiana y la construcción del concepto de equidad como un principio general del derecho y criterio orientador de las actuaciones de la sociedad y especialmente de la actividad judicial, a partir del cual surgen otras categorías como el enfoque diferencial, dentro del cual encontramos el enfoque de género precisamente orientados a materializar los mandatos constitucionales en cita. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Gustavo Barbosa Neida, abogado, especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Penal, ha sido auxiliar de magistrado en distintos tribunales del país, procurador judicial penal, delegado ante jueces penales del circuito y de instrucción penal militar. Actualmente el doctor Gustavo se desempeña como juez 19 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Gustavo Barbosa Neida, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo extensivo a la doctora Mari Lucero Noa Moreno, directora de la Escuela Judicial, a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Para iniciar la presentación de este tema, inclusión de la perspectiva de enfoque de género en la valoración probatoria, me permitiré presentar unas diapositivas que considero adecuadas para abordar de forma más precisa el tema. La constitución de 1991 implicó cambios estructurales que incidieron de forma categórica en la forma de comprender, pensar y aplicar el derecho. Implicó el reconocimiento de Colombia como un país diverso. Así lo reconoce desde su artículo séptimo, por cuyo medio impone al Estado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. En su artículo 13 consagra, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Es un catálogo que constituye el derecho a la igualdad, pero que no debe ser entendido en sentido restringido, pero lo componen otros factores, como a continuación lo veremos. El mismo canon constitucional establece que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. Y este, precisamente, es uno de los principales problemas que se han evidenciado en el campo jurídico. Para superarlo, nuestra Corte Constitucional acoge, entre otros conceptos, el de equidad. Por eso es importante definirlo. Y mediante la sentencia C-284 del año 2015 estableció, la equidad ha sido objeto de análisis por las decisiones de este tribunal destacando que se trata de un concepto jurídico indeterminado, objeto de constitucionalización. Que su reconocimiento se constata en diferentes disposiciones de la Carta que aluden a ella. Entre otros podemos encontrar el artículo 20, 95, 226, 230, 267 y 363. Y que la equidad de materia de administración de justicia tiene su lugar en los espacios dejados por el legislador, al paso que su función es evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley en un caso concreto. La categoría de principios generales del derecho es, al igual que la equidad, un concepto jurídico indeterminado. Se trata de una expresión que, si bien designa una esfera de la realidad de la actividad judicial, no tiene, como observamos, un alcance preciso. Esta apertura semántica de la expresión supone a juicio de la Corte que en la delimitación de su alcance las autoridades disponen de un margen de acción o aplicación, es decir, de interpretación. La equidad en consecuencia, podemos observar, se constituye como un principio general del derecho y criterio orientador de las actuaciones de la sociedad y de la actividad judicial. Y a partir de dicho concepto, surgen otros como el de enfoque diferencial, precisamente orientados a materializar los mandatos constitucionales en cita. Mientras la sentencia T-010 del año 2015, la Corte estableció que el enfoque diferencial como desarrollo del principio de igualdad, en tanto trata diferencialmente a los sujetos desiguales, busca proteger a las personas que se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad o de debilidad manifiesta. De manera que se logre una verdadera igualdad, una igualdad real y efectiva. Como expresión concreta de este concepto, surge entonces el de enfoque de género. Cabe preguntarles entonces qué es el enfoque de género. El enfoque de género es una herramienta analítica y metodológica que busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas, y reconoce la existencia de otras discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico, cultural, social, religioso, orientación sexual, identidad de género, entre otros. Así observamos entonces que no se limita, como tradicionalmente se entiende, a la orientación sexual. Incluye todos estos conceptos. Y comprender este, el concepto de género y el de equidad de género, permite avanzar hacia un mundo más justo, en el que los seres humanos tengan las mismas oportunidades y sean libres de participar en diferentes espacios, sin ningún tipo de discriminación, lejos de los roles que tradicionalmente la sociedad les ha impuesto o definido a los seres humanos, y con la plena satisfacción frente al ejercicio de sus derechos. El género, retomemos, no es sinónimo de mujer o de hombre. El término involucra hombres y mujeres, al igual que implica la atención de otras categorías que no se limitan, como raramente suele entenderse, a la orientación sexual. Reiteremoslo porque es importante para entender el tema. Incluye incluso factores como la edad, la etnia, la discapacidad y situaciones de desplazamiento forzado, el conflicto armado, entre otras, como a continuación lo veremos, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En ese sentido, se reconoce la diversidad y heterogeneidad, lo cual guarda relación con el concepto de equidad de género, en tanto que implica el reconocimiento y valoración de dicha diversidad y la posibilidad de orientar un trato igualitario en el trato de los sujetos de derecho, pero diferenciado desde sus propias necesidades. Se trata de superar los conceptos sociales tradicionales frente a las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para uno u otro sexo. Insisto, no debemos confundir el concepto de sexo con el de género. Todo esto en hora de poner en un plano de equidad a todos los géneros y así proscribir cualquier tipo de discriminación. ¿Qué implica la incorporación de la perspectiva del enfoque de género? La incorporación de este tema permite alcanzar compromisos en igualdad de género. Implica obligaciones en cabeza del Estado colombiano para ser efectivo de los contenidos antes anotados. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su convención de 1997 estableció la incorporación de la perspectiva de género como el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres así como de los hombres sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las etapas políticas, económicas y sociales a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impide a que se perpetúe la desigualdad. El objetivo, entonces, es lograr una igualdad sustantiva entre los géneros. Se hace expresa, observemos, la referencia a los géneros, es decir, no limita su alcance exclusivamente al concepto tradicional de masculino y femenino. Incluye así toda la diversidad que contiene el término género. Tengo esto, la igualdad de género es el objetivo de desarrollo general y a largo plazo, mientras que la incorporación de una perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este particular objetivo. La incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, en programas de servicios y sectoriales. Todo ello orientado a futuro. Pues se propone transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias que son discriminatorias tradicionalmente. Por ejemplo, aquellas que limitan el acceso a las mujeres, a los derechos sobre propiedad o que restringen su acceso a los espacios públicos o cualquier trato diferencial de carácter negativo. Les recomiendo, como fuente de consulta, visitar la página web oficial de la Organización de las Naciones Unidas, donde encontrarán todos estos contenidos, especialmente en ONU Mujeres. ¿Cuál es el objetivo de aplicar la perspectiva del enfoque de género? El enfoque de género tiene como objetivo determinar las particularidades contextuales y situaciones vivenciadas por las personas de acuerdo a los constructos sociales asociados con su identidad de género, con sus implicaciones, diferencias económicas, políticas, psicológicas, culturales, jurídicas, identificando así brechas y patrones de discriminación. Todos estos contenidos previos eran necesarios para entrar al tema objeto de análisis, la valoración probatoria en investigación y juzgamiento con la aplicación de la perspectiva del enfoque de género. La Corte Constitucional vía jurisprudencial ha establecido claros parámetros para realizar esta valoración probatoria en investigación y juzgamiento con la aplicación de la perspectiva del enfoque de género, principalmente al abordar los casos de violencia sexual, por ser un tipo de agresión muy particular, todos los que se sustentan prejuicios sociales, discriminatorios y cargas históricas del género, los que con el rigor necesario permiten abordar de forma más adecuada y precisa el tema objeto de análisis. Iniciemos por estudiar entonces el tema desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad. Cabe afirmar, en primer lugar, que tratados internacionales de derechos humanos establecen expresamente la prohibición de la violencia de género. Ese es un primer paso centrado en la violencia contra la mujer al ser un grupo históricamente discriminado. Entre estos se puede citar la Convención de la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, de 1979, que fue ratificada por Colombia mediante la Ley 51, de 1981, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o la Convención de Belén-Dópará, de 1994, ratificada por Colombia mediante la Ley 248, de 1995. Estos instrumentos internacionales también consagran obligaciones específicas para los Estados parte, entre ellos Colombia, como el de investigar, juzgar y sancionar las conductas que configuran violencia de género. Los antecedentes de estos instrumentos internacionales comparten una preocupación genuina que se funda en la discriminación histórica basada en el género y las diferentes clases de violencia que se cometen por este hecho, la diferencia de género. Así entonces, es importante comprender que la violencia de género es una forma de discriminación y específicamente la violencia sexual es una manifestación recurrente de violencia de género y enfatizó la Corte Constitucional en distintos pronunciamientos que se realizan mayoritariamente contra las mujeres en circunstancias de indefensión, lo que, como aclaramos con antelación, no excluye otro tripo de violencia de género contra otros grupos considerados también históricamente discriminados. La jurisprudencia constitucional a la luz de estándares de derecho internacional sobre la materia ha revisado asuntos de violencia sexual por razón de género, especialmente contra la mujer, en relaciones intrafamiliares y laborales. Como en contextos de conflicto armado interno, en estas sentencias se han formulado reglas especiales de investigación y juzgamiento que deben observar las autoridades competentes al momento de conocer un caso de violencia por razón del género, su pena de incurrir en violación de derechos fundamentales como el debido proceso, la intimidad, la dignidad humana, la integridad física, entre otros, incluso la vida. Como a continuación, observaremos. ¿Cuáles son los derechos esenciales de la víctima desde la perspectiva del enfoque de género? La Corte Constitucional también ha firmado con fundamento en la protección del derecho de la mujer, especialmente, observemos cómo a partir de su jurisprudencia ha hecho especial énfasis en este tema orientados en la protección de los derechos de la mujer. Ya establecidos los siguientes derechos esenciales de la víctima, reiterémoslo, no se limita única y exclusivamente al género femenino, sino a todas las categorías de género. Entre estos, destaquemos el derecho a un recurso adecuado y efectivo a través del cual se asegure la verdad, la justicia y la reparación. Me parecía importante presentar este tema a través de ayudas como la que estamos utilizando, precisamente ante la exactitud que requiere abordarlo para no incurrir en imprecisiones. Continuemos. El derecho a ser escuchadas, a expresar su opinión y a participar en todo momento en el proceso. El derecho a ser tratadas con respeto y consideración en espacios de confianza para evitar una segunda revictimización o victimización, una nueva victimización. En este punto, por ejemplo, se destaca evitar el contacto directo con el agresor, la práctica reiterada de exámenes médicos que invadan su intimidad o la repetición innecesaria del relato de los hechos, entre otros. El derecho a no ser objeto de coerción, amenazas o intimidaciones. El derecho a que se valore el contexto en el que ocurrieron los hechos independientemente de prejuicios sociales. El derecho a que se evalue la necesidad de valorar la prueba que pueda tener injerencia en la vida íntima de la víctima. Lo anterior también aplica al derecho de la víctima a solicitar a las autoridades judiciales que se excluyan pruebas o se practiquen aquellas que resulten innecesarias o desproporcionadas frente a su derecho a la intimidad. El derecho a que se entienda que no existe consentimiento real y libre de presiones por la simple ausencia de rechazo físico o de expresiones que lo exterioricen. El derecho a que la investigación penal o de cualquier índole en cualquier campo se conduzca con seriedad y observancia de la debida diligencia. A continuación haremos énfasis en este concepto la debida diligencia. La obligación de la debida diligencia en las actuaciones de investigación judicial ello desde la aplicación de la perspectiva del enfoque de género. Para la Corte la obligación de la debida diligencia en las actuaciones de investigación judicial conforme lo exigen los organismos internacionales como el Comité de la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un elemento axial, es indispensable, ineludible, de obligatoria observancia. Al respecto, la Corte ha precisado que en caso de violencia sexual las autoridades judiciales deben encaminar sus actuaciones con perspectiva de género y la observancia de los principios de igualdad y respeto. Así, a la luz de los estándares establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha adoptado el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema. En consecuencia, la Corte Constitucional ha establecido que este, la obligación de debida diligencia implica adelantar la investigación de manera oportuna y dentro de un plazo razonable, no tomar decisiones discriminatorias basadas en estereotipos de género, brindar a las víctimas oportunidades para ser oídas y participar dentro del proceso, así como tomar en cuenta sus opiniones y reclamos y adoptar mecanismos para facilitar la rendición del testimonio y proteger su intimidad. Dictar mandatos judiciales de amparo para evitar nuevas agresiones, así como para garantizar la seguridad de la víctima y su familia, incluso después del proceso. Dar aviso a las víctimas de la liberación de sus agresores en caso de producirse o sentencia condenatoria o haberse impuesto previamente una medida cautelar como una medida de aseguramiento, esto en el caso penal. Brindar información a las víctimas sobre sus derechos y la forma como pueden participar en el proceso, así como orientación psicológica. Permitir a las víctimas solicitar el control de la realidad de las decisiones que afectan sus derechos, es decir, hacer uso adecuado de los recursos que la ley les ofrece. Y guardar la debida reserva de la identidad de la víctima. En la sentencia T-878 de 2014 reiterada por la sentencia T-271 de 2016 se reconoció que los jueces y autoridades investigativas se apartan de la aplicación de la perspectiva del enfoque de género caso analizado desde la vulneración de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual cuando sucede alguno de los siguientes escenarios. Omisión de toda actividad investigativa y o realización de investigaciones aparentes. Falta de exhaustividad en el análisis de la prueba recogida o revictimización en la recolección de la prueba. Utilización de estereotipos de género para tomar decisiones y afectación de los derechos de las víctimas. En ese sentido la Corte Constitucional precisó que los jueces tienen la obligación de incorporar la perspectiva de género al solucionar estos casos y para ello deben tener en cuenta como mínimo los siguientes criterios. Desplegar toda actividad investigativa finales de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres. Analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad. De manera que este ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal se justifica un trato diferencial positivo. no tomar decisiones con base en estereotipos de género. Observemos cómo es insistente la Corte en ello. Evitar la re-victimización de las mujeres a la hora de cumplir con sus funciones. Reconocer las diferencias entre hombres y mujeres. Yo agregaría de todos los géneros. Flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación privilegiando los indicios sobre las pruebas directas cuando estas últimas resulten insuficientes. Considerar el rol transformador o perturbador de las decisiones judiciales. Efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia. Evaluar la posibilidad y recursos reales de acceso a los trámites judiciales por parte de las víctimas. Y analizar las relaciones de poder que afectan la autonomía de las mujeres. ¿Cuáles son las reglas más relevantes establecidas por la jurisprudencia para la valoración probatoria en investigación y juzgamiento con aplicación de la perspectiva del enfoque de género? Nuestra Corte Constitucional ha establecido reglas para abordar este tema con precisión. Estas reglas las ha sustentado la Corte en las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional numerales 70 y 71 adoptadas por la Asamblea General de los Estados parte del Estatuto de Roma en las cuales se consagran los principios de la prueba en casos de violencia sexual y la prohibición de admitir pruebas de comportamiento sexual anterior o ulterior a la víctima o testigo. Como primer factor relevante es necesario tener en cuenta que la Corte ha incluido que la admisibilidad de la prueba que se relacione con la intimidad de la víctima en foque de género está condicionado a los siguientes criterios que se demuestre su relevancia para probar un hecho específico del caso como por ejemplo que el autor del delito es alguien distinto al acusado o que dado el pasado común de la víctima y el agresor existen hechos específicos que prueben el consentimiento que muestre que la afectación de la intimidad de la víctima no resulta desproporcionada teniendo en cuenta del valor probatorio de esa prueba que justifique que la finalidad de la prueba solicitada no es simplemente destruir la reputación de la víctima o mostrar su predisposición sexual recordemos estos son los primeros factores relevantes al momento de estudiar la admisibilidad de la prueba en los casos en los que se relacione la intimidad de la víctima y si debe aplicar precisamente la perspectiva del enfoque de género el juez debe ponderar en cada caso específico estos factores ahora en la valoración del material probatorio es un tema distinto se deben tener en cuenta los siguientes criterios específicos ordenar de oficio recolectar los elementos probatorios que sean necesarios de manera oportuna pues el tiempo puede conducir en estos casos a la pérdida de la evidencia ello principalmente para el órgano investigador lo anterior sin desconocer los derechos de las víctimas y evitando al máximo su revictimización e intromisiones indebidas en su intimidad lo que incluye el deber de no someter a la víctima innecesariamente a exámenes físicos y psicológicos no valorar evidencia sobre el pasado sexual de la víctima o su comportamiento posterior a los hechos objeto de investigación porque ello puede conllevar a sesgos que influyen negativamente en la valoración considerar de manera efectiva y restrictiva los elementos probatorios sobre el consentimiento de la víctima recordemos como atrás se estableció el simple hecho de no poner resistencia ante una agresión sexual o manifestación de oposición frente a la misma no implica consentimiento no desestimar el testimonio de la víctima por contener ciertas contradicciones pues estas son frecuentes en eventos principalmente como la violencia sexual no desestimar los testimonios de las víctimas en este tipo de casos por no haber sido obtenidos en las primeras entrevistas pues dicha misión puede deberse entre otras razones a temores por razones de seguridad máxime cuando la víctima ha sido objeto de un ataque principalmente esto en casos de delitos sexuales abstenerse de desestimar una concesión de violencia sexual por no existir evidencia física de penetración ya que la violencia sexual no se limita a eventos de acceso carnal puede comprender eventos en los que ni siquiera hay contacto físico e incluso en los casos de acceso carnal la ausencia de esta evidencia se puede ver a penetraciones hasta el intróito vaginal o un himen dilatable o al paso del tiempo que impide la obtención de muestras de fluidos es decir no es una regla de experiencia que cuando no ha habido penetración o no hay fluidos como espermatozoides no ha habido violencia sexual emplear técnicas de investigación eficaces modernas y con altos estándares de sanidad apreciar en conjunto la evidencia teniendo en cuenta en el contexto en el que se presentó ese acto o hecho de violencia sexual ordenar la recolección de elementos probatorios que puedan afectar los derechos fundamentales de las víctimas después de un análisis detallado de proporcionalidad entre la necesidad de la medida y las posibles afectaciones de los derechos fundamentales de las víctimas análisis que además debe reflejarse en la decisión respectiva es decir implica efectuar un test o aplicar mejor un test de proporcionalidad en sentido estricto valorar idoneidad adecuación necesidad y proporcionalidad recordemos que el test de proporcionalidad en sentido estricto es una herramienta hermenéutica en términos de la corte constitucional que permite establecer cuándo se puede limitar un derecho fundamental en aras de hacer efectivos otros derechos también de este carácter continuemos permitir que la práctica de exámenes físicos o en su práctica mejor la víctima esté acompañada de una persona cercana si así lo desea claro siempre salvaguardando su derecho a la intimidad prestar especial atención al testimonio de la víctima teniendo en cuenta que en la mayoría de los eventos de violencia sexual no hay otros testigos razón por la cual el testimonio de la víctima debe valorarse como un indicio de la ocurrencia del delito por supuesto con acatamiento estricto de los cautelos que la constitución la ley y la jurisprudencia han desarrollado sobre el tema de la valoración probatoria valorar los elementos probatorios allegados por la víctima y sus representantes por su parte la sala de casación penal de la corte suprema de justicia en forma sostenida en este tipo de casos ha establecido las siguientes reglas el derecho a que se valore el contexto en el que ocurrieron los hechos el derecho a que no se imponga una tarifa probatoria a la creabilidad de la víctima el derecho a que se aprecie y valore el testimonio de la víctima teniendo en cuenta el modus operandi de estos delitos el derecho a que se les garantice una protección especial durante todo el proceso de investigación y que ésta se adelante con la mayor seriedad y diligencia posible el derecho a ser tratadas con la mayor consideración por parte de las autoridades y el derecho a que las diligencias no conlleven la revictimización entre otros igualmente ambas cortes han advertido que los funcionarios judiciales que participen en investigaciones de este tipo de conductas deben abstenerse de todo acto conducta o incluso expresiones que pongan o que supongan un trato discriminatorio contra la víctima o que lesione su dignidad de no hacerlo se compromete la responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario en caso de que incurra en estas conductas también ha sido enfática la corte tanto constitucional como suprema justicia en la importancia y lenguaje en la aplicación de la perspectiva del enfoque de género en las providencias judiciales así la primera corporación en cita la corte constitucional mediante la sentencia T-126 del año 2018 llamó la atención sobre este particular asunto que ha cobrado especial relevancia en los últimos años esto es el enfoque de género en el lenguaje utilizado en las decisiones judiciales en especial en los casos de víctimas de violencia sexual por razón del género en aquella providencia se concluyó que en estos casos las autoridades judiciales deben asumir el deber de motivar sus sentencias con la mayor seriedad consideración y respeto por los derechos constitucionales de las víctimas cuyo relato se está investigando y ordenó excluir la parte motiva de las providencias que en ese momento se revisaban por contener algunas frases y expresiones que implicaban la violación directa de la constitución al utilizar un lenguaje so es desdeñoso y descalificante contra la versión de la víctima del proceso penal ello aplica incluso entonces en sentencias de carácter absolutorio y reemplazarlas teniendo en cuenta los criterios establecidos por la corporación atendiendo la aplicación de la perspectiva del enfoque de género me parece importante en este punto exponer varios casos emblemáticos por cuyo medio la corte constitucional ha aplicado la perspectiva del enfoque de género esto nos ayudará en todas las instancias a comprender mejor el tema y cómo debe ser aplicado a través del desarrollo jurisprudencial que ha elaborado la corte constitucional desde la constitución de 1991 como eje central precisamente del tema como lo observamos al inicio de esta exposición destaquemos la sentencia de 494 de 1992 el tema enfoque de género y derechos fundamentales a la posición en ese caso se estudiaba el trabajo doméstico femenino los derechos de la compañera permanente que adquirió un inmueble como fruto del esfuerzo de su trabajo doméstico y se amparó el derecho a la mujer precisamente a que le fuera reconocido el trabajo ejercido dentro de la sociedad conyugal y su participación en la conformación precisamente de ese patrimonio la sentencia c 622 de 1997 provisión de trabajo nocturno para las mujeres esta fue una acción pública de inconstitucionalidad contra el número primero del artículo 342 del código sustantivo del trabajo que prohibía el trabajo nocturno para las mujeres mediante esta sentencia la corte advirtió que dicha disposición era contraria precisamente a todos los contenidos que procuraban la igualdad o equidad de género y en consecuencia declaró inexequible dicha norma la sentencia c 034 de 1999 normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia se mandó la inexequibilidad del artículo segundo parcial de la ley 82 de 1993 por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia el demandante indicaba que ello implicaba un trato discriminatorio porque no se incluía igualmente a los hombres cabeza de familia en pero la corte constitucional estableció que esa norma en especial contenía un trato diferencial de carácter positivo y la declaró la declaró exequible la sentencia c 082 de 1999 igualdad por razón del sexo fue la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 140 número 7 del código civil matrimonio celebrado entre la mujer adúltera y su cómplice implicaba una discriminación contra la mujer la provisión contenida precisamente en aquella disposición igualmente concluyó la corte que aquella implicaba una provisión directa del derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad de sexos y lo declaró inexequible hay varias sentencias sobre ese específico tema pero cité única exclusivamente esta me pareció la más relevante máximo atendiendo a que actualmente el código de procedimiento civil está en desuso sentencia c 371 del año 2000 participación efectiva de la mujer mediante una cuota mínima del 30% esta es bastante conocida se trata de la revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria número 62 de 1998 senado y 158 de ese mismo año cámara por la cual se reglamenta la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas del poder público se examinó entre otros el tema del trato diferencial como especial conjuntamiento en la diferencia de género la baja participación de la mujer en los más altos niveles decisorios del estado entre ellos la rama legislativa la rama ejecutiva y la rama judicial y se estableció la participación efectiva de la mujer mediante una cuota mínima del 30% como exequible la sentencia de 530 del año 2002 requisito de dependencia económica exigida a la mujer trabajadora concluyó la corte que esa exigencia era discriminatoria ¿por qué? porque se exigía la inscripción del esposo como beneficiario del servicio de salud para que la mujer pudiera inscribirse en el sistema general de seguridad social en ese caso se consideró que se discriminó al accionante con esa exigencia en cuanto se le dio un trato diferencial en condiciones de inferioridad frente a los trabajadores de sexo masculino de la misma empresa únicamente por razón de su condición sexual y sin ninguna justificación objetiva y razonable lo que es contrario al derecho fundamental a la igualdad la sentencia T025 del año 2004 enfoque de género en los casos de mujeres víctimas de violencia en el contexto del conflicto armado su seguimiento se realizó a través de los autos A092 del año 2008 A098 de 2013 el A009 de 2015 y el A737 del año 2017 este caso es importante implicó la protección directa y concreta para 600 mujeres desplazadas en el país víctimas todas ellas de violencia sexual y violencia de género en el contexto del conflicto armado y en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado mediante esta sentencia precisamente por ese motivo después de la sesión pública de información técnica que se realizó el 10 de mayo del año 2007 la corte adoptó varias medidas comprensivas para la protección de derechos fundamentales de las mujeres desplazadas en el contexto del conflicto armado interno y para la prevención del impacto de la violencia de género desproporcionado en el conflicto armado y el desplazamiento forzado tales medidas consistieron en orden de creación de 13 programas específicos para formar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres con la aplicación de la perspectiva del enfoque de género y así contrarrestar efectivamente los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas del género del desplazamiento forzado estableciendo dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres la adopción de órdenes individuales de protección concreta reiterémoslo contra esas 600 mujeres desplazadas en el país que fueron plenamente identificadas en el curso en el curso de ese proceso y la comunicación al fiscal general de la nación de numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano según el relato de estas 600 mujeres la sentencia T131 del año 2006 discriminación por raza a pesar de que podamos considerar que este tipo de casos no se presentan en Colombia en aquella oportunidad la corte constitucional estudió una acción de tutela propuesta por un ciudadano afrodescendiente al que se le negó la corte estableció que precisamente ello implicaba una clara discriminación que va en contravía precisamente el artículo 13 constitucional el derecho a la igualdad estableció que la discriminación racial es contraria a la constitución y ordenó a los establecimientos comerciales demandados no volver a incurrir en este tipo de conductas y asimismo instruir a todos sus empleados para efectos de inculcar precisamente el derecho a la igualdad y la salvaguarda de los derechos fundamentales de todas las personas la sentencia C 075 del año 2007 y el régimen patrimonial de compañeros permanentes parejas del mismo sexo allí se estudió que la ley al regular la denominada unión marital de hecho establece un régimen de protección patrimonial para los integrantes de parejas heterosexuales pero no hace lo propio con las parejas homosexuales en principio cabe señalar que la manera como se puede brindar protección patrimonial a quienes han decidido conformar una pareja con proyecto de vida permanente singular entra en el ámbito de la configuración legislativa estudiada ¿por qué? porque no hay una fórmula única que resulte obligatoria conforme la constitución para ese efecto y la protección requerida podía obtenerse a través de distintos caminos resaltó la corte que ese ámbito de configuración legislativa se encuentra limitado por la constitución y por ello es necesario propender por el respeto del derecho fundamental a la igualdad a partir del concepto de equidad de enfoque diferencial y de enfoque de género y así ante la ausencia de protección en el ámbito patrimonial para la pareja homosexual estableció la corte resultada lesiva de la unidad de las personas contraria al libre desarrollo de la personalidad y comporta una forma de discriminación proscrita por la constitución y así concluyó la corte que la exclusión del régimen patrimonial de la unión marital de hecho entre parejas homosexuales resultaba discriminatoria y amparo a los derechos la sentencia T543 del año 2010 licencia maternidad de madres adoptantes se mandó la inconstitucional del número al cuarto del artículo 34 de la ley 50 de 1999 modificatoria del artículo 236 del código sustantivo del trabajo allí se prevía que todas las previsiones y garantías establecidas en el presente capítulo que hacía referencia precisamente a la licencia de maternidad para madres adoptantes y que incluía solamente la madre biológica se acceden excesivas y los mismos términos en cuanto fuere procedente para la madre adoptante del menor de siete años de edad licencia que se extendía al padre adoptante sin o con compañera permanente o esposa o esposo concluyó la corte que esa disposición era ilegítima contra los principios y derechos constitucionales fundamentales a la igualdad a los derechos de los menores de edad y al derecho fundamental a la familia como núcleo esencial de la sociedad la corte declaró inexecuible la expresión menor de siete años de edad y extendió esa protección también para las madres adoptantes de menores de 18 años para que pudieran disfrutar la licencia de maternidad acorde a los derechos a la igualdad de los hijos niños niñas y adolescentes consagrados en la constitución la sentencia T 205 del año 2011 testimonio de menores de edad en la presencia del imputado se estableció que en un caso en el que varios menores de edad habían sido víctimas de delitos sexuales lo indico así porque el caso resultó en una sentencia condenatoria la juez que llevaba el caso permitió que estos tres menores de edad rindieran testimonio ante su agresor se presentó un problema jurídico en ese caso y era que esa juez posteriormente adquirió la edad de pensión y se pensionó y en el curso del proceso se solicitó la nulidad precisamente ante este error de procedimiento que se atribuía a la juez del caso la que permitió la práctica del testimonio de los menores en presencia del acusado esta solicitud de la nulidad la fincó la defensa técnica sustentaba precisamente la provisión que sobre el efecto establece claramente la ley 1098 del año 2006 con la infancia y la adolescencia pero la corte constitucional estableció que ello implicaría revictimizar a los menores y que la nulidad del juicio en consecuencia no era necesaria en este tipo de casos porque adicionalmente se habían atendido los principios de inmediación y concentración de la prueba y el cambio de un juez durante un proceso adelantado en el marco del sistema penal acusatorio no hacía indispensable volver a efectuar toda la etapa aprobatoria y someter nuevamente a los menores a este tipo de escenarios además porque ello vulneraría los derechos fundamentales de los menores víctimas de las conductas directivas investigadas máximo y cuando el acusado en ese específico caso se hallanó a los carros posterior a escuchar los testimonios de los menores así la corte amparó el derecho fundamental o los derechos fundamentales en cita y dejo en firme la sentencia condenatoria la sentencia C-577 del año 2011 vínculo contractual de parejas del mismo sexo se mandó la inconstitucionalidad de algunas de las expresiones contenidas en el artículo 113 del código civil del inciso primero del artículo segundo de la ley 294 de 1996 y el inciso primero artículo segundo de la ley 1361 del año 2009 la corte estableció que al no existir en el ordenamiento jurídico con una forma específica para formalizar las unidades con vocación de permanencia entre personas del mismo sexo se constataba la existencia de un déficit de protección de los derechos en primera instancia y en armonía con el principio democrático de ser atendido por el legislador dentro de su ámbito de competencia para desarrollar la constitución política de adoptar medidas que garanticen el negocio efectivo de las parejas del mismo sexo y exhortó al Consejo de la república para que de manera sistemática y organizada legislaras sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar ese déficit de protección que afectaba a las mencionadas parejas la sentencia T909-2011 discriminación por orientación sexual diversa este fue un caso llamado a atención de un vigilante en un centro comercial a una pareja del mismo sexo por muestras de afecto públicas en este caso con un beso El representante legal del centro comercial y de la empresa de vigilancia indicaron que la represión de su agente como empleado de la empresa de vigilancia al servicio del centro comercial respondía no precisamente a la condición de homosexual de la pareja en sí misma sino a los excesos en sus manifestaciones de afecto y encontró la sala que con el acto de restricción del derecho a besarse en público para la pareja reprendida se violaron ámbitos protegidos de la libertad individual en sus múltiples manifestaciones y sobre todo se incumplió con la prohibición de discriminación o orientación sexual diversa y se establece que al legislador o según lo establecido por el legislador este tipo de comportamientos no están o no pueden ser restringidos en ningún espacio no lo puede hacer un centro comercial en sus estatutos no lo puede hacer una empresa de vigilancia por más que tenga como función colaborar con las autoridades de policía no lo puede hacer ninguna entidad de carácter privado porque ello implicaría la vulneración de estos derechos fundamentales se tutelaron se tutelaron los derechos reclamados se le impartió una serie de órdenes dirigidas a estas empresas para reparar los derechos vulnerados aclarando igualmente que este tipo de actividades implicaban la restricción de la libertad individual el respeto por la igualdad y la diferencia por razones de género la sentencia T628 del año 2012 estableció el salario mínimo para madres comunitarias la sentencia T918 del año 2012 es un tema de una práctica de cirugía para resignación de sexo y transición de género la adecuación del sexo legal en el registro civil de nacimiento de las personas a aquel con el que se identifica se estudió un caso en el que la accionante indicaba que se le había negado por parte de una EPS la práctica de cirugía de resignación de sexo ordenada por el médico tratante así como otras intervenciones requeridas por el proceso de transición de género tales como feminización de la voz la feminización facial la depilación láser la liposucción bajo el argumento de no existir riesgo inminente para la salud y la vida se indicó igualmente que estas eran cirugías de carácter cosmético o estético y no se orientaban a preservar la salud de la paciente la sala aclaró que el transgenerismo de ninguna manera constituye una enfermedad y en cuanto a los procedimientos de feminización de la voz facial depilación láser y liposucción que el accionante solicitó se encontró que eran necesarios para efectos de tal procedimiento ordenó al EPS que fuera evaluada y calificada por una junta médica de la entidad accionada quien debía determinar los tratamientos clínicos idóneos y reemplazables para atender las condiciones médicas que ello supusiera con fundamento en criterios médicos y científicos y no solamente estéticos y por último la corte afirmó que para que la peticionera lograra un estado de bienestar general era necesario adecuar su sexo legal a aquel con el que se identifica y no al biológico con el que nació y en virtud de ello ordenó a la registraduría nacional del estado civil expedir un nuevo registro civil de nacimiento en el que se constatara su cambio de sexo después de que la accionante hubiese sido intervenida quirúrgicamente por parte de la EPS la sentencia C359 del año 2013 reafirmó el reconocimiento del pueblo romo gitano y las comunidades raizales como grupos étnicos y culturales de la nación este fue un caso en el que a una mujer miembro del pueblo romo gitano se le había negado el acceso a los subsidios para la adquisición de vivienda de interés social precisamente por no estar enlistados en la ley como beneficiarios de este tipo de subsidios la sentencia T434 del año 2014 violencia intrafamiliar y enfoque de género ha sido reiterada en distintas oportunidades entre otras en la sentencia T878 del año 2014 este fue un caso emblemático se trata de la defensora regional de Magdalena que me dio para la protección de los derechos fundamentales al debido proceso la administración de justicia la vida la dignidad humana la integridad física en favor de ella en su condición de mujer y de sus tres hijas menores de edad que habían denunciado ser víctimas de violencia sexual en este caso precisamente la Fiscalía General de la Nación la Policía Nacional y la EPS incumplieron sus deberes constitucionales y legales para con ellas en punto a realizar primero los exámenes médicos que éstas solicitaban por parte de su EPS la Policía Nacional en atender oportunamente los requerimientos ante las manifestaciones que ellas hacían de vulneración de sus derechos por parte del compañero permanente de la agenciada y de la Fiscalía General de la Nación porque no investigó oportunamente estos hechos la sentencia T 967 del año 2014 esta fue una acción de tutela contra un despacho judicial que propició sentencia en un proceso de divorcio iniciado por accionante en contra de su compañero permanente se indicó que el fallo incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria y involución directa de la Constitución toda vez que el juez tenía suficientes elementos materiales probatorios como testimonios y perigitajes que le permitían inferir la configuración de la causa de la tercera divorcio del artículo 154 del Código Civil esto es ultrajes tratos crueles tratos inhumanos y maltratamiento de obra a juicio de la actora el operador jurídico dejó de valorar las pruebas documentales y testimoniales que daban cuenta de las distintas situaciones en las que su esposo la había agredido la había insultado la había gritado tenía actitudes celosas contra ella y posesivas agresiones que no solamente consistieron en el hecho agresiones de carácter psicológico sino también físico la corte analizó los siguientes temas la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales la violencia contra la mujer como una forma de discriminación la violencia doméstica o intrafamiliar y psicológica la administración de justicia y la perspectiva de género y la corte concluyó que el juzgado accionado incurrió en un defecto fáctico y violación directa de la constitución al emitir la sentencia dentro del proceso de divorcio bajo argumentos que perpetúa la violencia y la discriminación contra la mujer e invisibilizaban la violencia doméstica y psicológica que la accionante padecía dentro de su hogar en esta sentencia esta sentencia es importante por ese motivo y por otro que a continuación estableceremos y mediante la sentencia T338 del año 2018 y T093 del año 2019 se exhortó para que el consejo superior de la judicatura ordenara la asistencia obligatoria de todos los jueces del país de la jurisdicción de familia a las capacitaciones sobre género que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ofreciera lo anterior a fin de promover la creación de nuevos marcos interpretativos en perspectiva de género que permitan la real y efectiva reconfiguración de patrones culturales y estereotipos de género discriminatorios igualmente se instó a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla para que incluyera a los jueces civiles ya quienes considerara pertinentes en estos programas de formación para la incorporación de la perspectiva de género porque es un tema aún en desarrollo entre otras podemos observar la sentencia T-063 del año 2015 por cuyo medio se ordena la protocolización del cambio de nombre y la corrección del cambio de sexo en el registro civil de nacimiento para que fuera por de la identidad sexual de la persona ya habíamos observado un caso similar la sentencia T-071 del año 2015 abordó el tema de la adopción de parejas del mismo sexo esta también resulta importante para el tema recordemos que esa sentencia declaró constitucional el cargo sobre el artículo primero parcial de la ley 54 de 1990 sobre las uniones maritales de hecho conformadas por un hombre y por una mujer estableció que el concepto de compañero permanente solo es aplicable a las parejas heterosexuales decisión que desconoce el precedente que la corte había establecido mediante la sentencia C-075 del año 2007 que habíamos estudiado con antelación en donde se habían extendido los efectos patrimoniales a las parejas de hecho heterosexuales y homosexuales indicando precisamente que esa discriminación entre ambas era abiertamente discriminatoria esta es una consideración personal me parece que esta decisión fue regresiva porque no resuelve los casos en que los hijos adoptivos no biológicos de parejas homosexuales ya han conformado una familia recordemos el caso del periodista norteamericano Chandler Gur que ganó una tutela la T-276 del año 2012 precisamente para el restablecimiento del derecho de sus hijos adoptivos después de haber manifestado su orientación sexual ante el Instituto Colombiano de la Estad Familiar ello poco antes de salir del país este tipo de familias como la de Gur existen en Colombia y la sentencia impediría que en los casos de padres o madres que han adoptado siendo solteros para evitar la discriminación y los impedimentos legales posteriormente manifiesten su orientación sexual lo que claramente es un trato discriminatorio para evitar que ocurra o que ocurra no se replique en casos como lo que le sucedió o como el que le sucedió precisamente a este ciudadano norteamericano la sentencia también me parece regresiva en materia de reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo discrimina entre aquellas parejas homosexuales que tienen un hijo o hija biológica que sí podrían adoptar de manera consentida respecto a quienes aquellas que no lo tienen esta situación da lugar a que solo parejas homosexuales puedan adoptar hijos nacidos por medio de alquiler de vientre inseminación artificial o en aquellos casos en donde los miembros de la pareja homosexual o alguno de ellos hubieran tenido hijos en una relación anterior de tipo heterosexual pero observamos como este racionamiento conduce a que sea la biología y los recursos humanos y el poder pagar un tratamiento de este tipo las que definan si una pareja homosexual puede tener acceso a la opción de menores y finalmente la sentencia me parece que no resuelve lo pertinente en la comprensión del asunto y menos aún aplica la perspectiva del enfoque de género y existe un precedente internacional el caso Atalá versus Chile del 24 de febrero de 2012 en donde a través de peritajes psicológicos y sociológicos se establece que no se afecta el interés superior del niño o niña por medio del hecho de la orientación sexual de la pareja ello en el caso de la adopción es decir no existe un factor objetivo que impida la adopción de parejas del mismo sexo por ello reitero considero que mediante esta sentencia la C-071 del año 2015 la corte no aplicó el enfoque de género implicó un retroceso en los avances que hasta el momento se han obtenido continuemos la sentencia S-U-214 del año 2016 matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo recordemos que se exhortó a la sala administrativa del consejo superior de la judicatura a la superintendencia de notario de registro y a la registraduría nacional del estado civil para que difundieran entre los jueces notarios y registradores precisamente el contenido de ese fallo que hacía clara aplicación de la perspectiva del enfoque de género al resolver este tipo de casos y recordemos que a través de esta se declaró que los matrimonios civiles entre parejas del mismo sexo celebrados en Colombia con posterioridad al 20 de julio de 2013 causan de plena validez jurídica la sentencia de 291 del año 2016 discriminación por orientación sexual diversa otro caso llamado atención de un vigilante en un centro comercial a pareja del mismo sexo por muestras de afecto pública la sentencia c 297 de 2016 y la sentencia c 539 de 2016 y revisaron demandas de constitucionalidad contra la ley 1761 del año 2015 recordemos a través de esta se creó el tipo penal de feminicidio como delito autónomo la denominada ley rosa elvira selle en ambas oportunidades la corte aplicando la perspectiva del enfoque género declaró constitucional todo su contenido la sentencia t 027 de 2017 la defensa ejercida por una mujer ante una agresión de género no puede convertirse en excusa del estado para dejar de tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle una vida libre de violencia este fue un caso en el que se estudiaba precisamente un proceso de violencia interfamiliar de agresiones mutuas entre la pareja concluyó la corte que la existencia de agresiones mutuas entre la pareja debe leerse la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer en tanto el estereotípico de la mujer débil que no se defienda ante la agresión es otra forma de discriminación es decir que la defensa ejercida por una mujer ante una agresión de género no puede convertirse en una excusa del estado para dejar de tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle una vida libre de violencia la corte concedió la protección solicitada sentencia c 114 del año 2017 cambio de nombre por una sola vez el artículo sexto del decreto ley 999 de 1988 su relatoria el artículo 94 del decreto ley 1260 de 1970 establece que las personas pueden cambiar su nombre por una sola vez la corte declaró la accesibilidad condicionada de esa expresión por una sola vez en el entendido de que tal restricción no será aplicable en aquellos eventos en que exista una justificación constitucional clara y suficiente este es el caso precisamente de una persona que por segunda vez quería cambiar su nombre por haber cambiado su identidad de género la corte amparó su derecho y ordenó permitir cambiar nuevamente el nombre la sentencia de 572 del año 2017 discriminación racial en el entorno laboral un caso de discriminación racial en un entorno o relación laboral de índole privada en aquella oportunidad la corte amparó los derechos invocados por el accionante se impartió una serie de órdenes dirigidas al ministerio de trabajo y se conformó una comisión precisamente para evitar la discriminación racial en empresa privada y que se adoptaran todas las medidas orientadas a eliminar evitar y tratar este tipo de discriminación en todo entorno laboral la sentencia T126 del año 2008 ya la habíamos observado lenguaje y enfoque de género incluso gran parte del contenido de esta exposición se obtiene de esa sentencia la T126 del año 2018 le sugiero respetuosamente que la revise la T143 del año 2018 protección a la identidad de género es un caso también muy conocido fue público conocimiento de gran difusión por parte de los medios en aquel el actor manifestaba que en su registro civil aparecía con el sexo femenino no obstante él se identificaba con el sexo masculino la corte amparó los derechos y ordenó a la registraduría cambiar el género contenido en el registro civil de nacimiento y tras un estudio del caso según la perspectiva del enfoque de género la sentencia T335 del año 2019 discriminación por la identificación sexual también un caso del llamado a atención a un establecimiento comercial a parejas del mismo sexo por muestras de afecto públicas este también fue un caso de amplia difusión a través de los medios de comunicación tuvo lugar en la ciudad de Bogotá disculpen este fue un caso de Barranquilla el anterior había sido en Bogotá sentencia T447 del año 2019 protección del derecho a la identidad de género de los menores de edad se abordó la autonomía de los menores de edad y el reconocimiento de su capacidad del ejercicio de sus derechos mutuo propio establecido que el nombre y el sexo son elementos de la personalidad jurídica y su comprensión desde una perspectiva de derechos implicaban el amparo de los derechos de los menores de edad se concedió el amparo solicitado por el menor y se ordenó a la notaría demandada que por escritura pública protocolizar el cambio de nombre y la corrección del sexo en el registro civil de nacimiento del menor afectado y que coincidiera con el nombre y el sexo masculino con el cual el menor se identificaba la sentencia T316 del año 2020 enfoque de género no puedes conocer el derecho al debido proceso en aquella oportunidad también es importante analizar este tipo de decisiones la corte negó el amparo solicitado se aducía un defecto fáctico por valoración indebida de los elementos materiales probatorios que en términos del accionante evidenciaban daños psicológicos y físicos por la violencia ejercida por su expareja sentimental la corte analizó el caso y estableció que en aquella oportunidad el juez había acatado todos los criterios que en esa oportunidad hemos estudiado fijados por la corte constitucional para el estudio correcto del caso la decisión la calificó de adecuada no se vulneró ningún derecho de la víctima en ese proceso de valoración probatoria en efecto indicó entonces que el enfoque de género no puedes conocer el derecho al debido proceso esto es importante también tenerlo en cuenta en este tipo de casos la sentencia la sentencia 370 del año 2020 la corte le advirtió a un medio de comunicación abstenerse de incurrir en actos que pudieran perpetuar la discriminación estructural que ha llevado a muchas mujeres a no denunciar sus agresiones por medio a no ser tomadas en serio o que las consecuencias de la denuncia lleven a una revictimización este es el caso de un medio de comunicación en el que se había publicado lo siguiente abro comillas de acuerdo con las investigaciones la víctima al parecer habría inventado una lesión que le provocó una fractura de muñeca cierro comillas se venció un error en la divulgación de la información inexacta sobre las lesiones sufridas por la accionante se concedió el amparo invocado se ordenó la rectificación pretendida y le advirtió al medio de comunicación abstenerse incurrir en actos que pudieran perpetuar la discriminación estructural que ha llevado a que muchas mujeres precisamente no denuncien a sus agresores por medio de no ser tomadas en serio o a ser revictimizadas la sentencia C 038 de 2021 presunción de discriminación por género reglamento de trabajo allí se estableció que todas las entidades de carácter público y privado deben tener en cuenta la perspectiva de género al expedir reglamentos de trabajo la sentencia T109 del año 2021 vulnerabilidad de las mujeres que ingresan en la industria de exceso condicionada por situaciones de pobreza y ausencia de oportunidades según el fallo dentro de la industria del sexo como género se pueden agrupar diferentes especies como la prostitución la pornografía y más recientemente el moderaje webcam pues aunque en ocasiones se ha pretendido trazar una línea divisoria para separar estos oficios de la prostitución es un esfuerzo desligado de la estigmatización histórica que pesa sobre los mismos así entonces se identificó un común denominador que existe en estas prácticas es el intercambio de servicios de índole sexual por una contraprestación de dinero el fallo pone de relieve la realidad de muchas mujeres en estado de vulnerabilidad que ingresan a esta industria la del sexo condicionada por situaciones de pobreza y ausencia de oportunidades lo que en una cultura sexista globalizada y movida por el afán de lucro abre paso a que algunos busquen tomar provecho de estas circunstancias apremiantes de estas mujeres y por lo tanto basándose en las leyes laborales actuales del estatuto de trabajo colombiano y las reglas sobre el foro de maternidad y aplicando el enfoque de género al estudio del caso la corte decidió resarcir los derechos laborales de la mujer que interpuso la demanda ordenó investigar al propietario del estudio frente a la situación de otras mujeres que allí elaboraban y exhortó al congreso y al ministerio de trabajo para que regulen los derechos de quienes se dedican a estas actividades relacionadas precisamente con la industria del sexo para terminar la invitación en este tipo de actividades orienta a reflexionar ante las posiciones discriminatorias de las cuales no pueden seguir siendo justificadas desde diferencias meramente biológicas así el concepto de género involucra y atañe a la diversidad y aplica para todos los sujetos de derecho diferenciándolos desde sus propias necesidades y con el propósito claro y cristalino de ser efectivos los contenidos constitucionales legales y jurisprudenciales sobre este importante tema y de aquí surge la importancia de la aplicación de la perspectiva del enfoque de género en las providencias judiciales para comprender pensar y aplicar el derecho en un país tan diverso como Colombia en pleno respeto de los derechos que nos asisten como colombianos e integrantes de una comunidad internacional que se orienta cada vez más al reconocimiento de esta diversidad y a la implementación de herramientas que fortalezcan una sociedad fundada en el respeto de los derechos humanos muchas gracias muchísimas gracias doctor Gustavo por esta conferencia y tenemos una pregunta doctor ¿cómo aplicar la perspectiva del enfoque de género en casos de parejas del mismo sexo? excelente pregunta doctora para responderla tenemos que tener en cuenta distintos elementos la perspectiva del enfoque de género implica reconocer y considerar la existencia ante otras discriminaciones y desigualdades derivadas precisamente en los elementos que ya habíamos advertido discriminaciones y desigualdades derivadas del origen étnico cultural social religioso orientación sexual identidad de género entre otras recordemos que este enfoque de género no se limita única y exclusivamente al sexo si al momento de decidir este tipo de casos tenemos en cuenta estas diferencias para la construcción de relaciones de género equitativas y justas ya estaremos aplicando la perspectiva del enfoque de género ello contribuirá de manera ineludible a la solución correcta del caso observemos como en toda su jurisprudencia nuestra corte constitucional nos reclama precisamente salvaguardar estos caros derechos fundamentales contenidos en nuestra constitución de 1991 y aplicar todos los contenidos a los que hemos hecho alusión equidad enfoque diferencial y enfoque de género y recordemos un concepto muy importante que se abordó durante la exposición el de actuar con la debida diligencia en las actuaciones de investigación judicial y en ese sentido nuestra corte constitucional también recordemos precisó que los jueces tienen la obligación de incorporar la perspectiva de género al solucionar este tipo de casos y para ello deben tener en cuenta como mínimo los criterios a los que hicimos clara alusión doctor las reglas de las que se habló en la conferencia para la valoración probatoria en la investigación y juzgamiento con la aplicación de la perspectiva del enfoque de género son taxativas lo taxativo es aquello que no admite discusión o que corta cualquier posibilidad de réplica vía jurisprudencial nuestra corte constitucional ha definido que estas reglas sí son de obligatoria observancia pero principalmente son una guía que permiten aplicar el enfoque diferencial en este caso recordémoslo entendido como enfoque de género y en consecuencia están en constante evolución intentámoslas como parámetros orientativos para aplicar en la valoración probatoria de casos que requieran abordar su estudio con esa perspectiva la del enfoque de género ahora no son las únicas a tener en cuenta pueden y seguramente se van a desarrollar otras a partir de que de los constructos sociales que implican la convivencia en sociedad este es uno de los retos que implica precisamente la implementación de la perspectiva del enfoque de género en la sociedad colombiana en el desarrollo entre otros de la legislación de la jurisprudencia principalmente para el reconocimiento y respeto por la diversidad recordemos que surgen precisamente las obligaciones contraídas por el Estado colombiano a través de la adopción de distintos instrumentos internacionales ese simple hecho las hace obligatorias de obligatoria observancia de obligatoria aplicación por mandato del artículo 93 es constitucional bloque de constitucionalidad me refiero a la apertura semántica de expresión equidad enfoque diferencial enfoque de género que supone la delimitación de su alcance ahora insisto es un tema relativamente nuevo como pudimos constatar en el estudio jurisprudencial que realizamos por ello está en constante evolución y nos corresponde a todos los operadores judiciales contribuir en ese desarrollo y por ello la corte constitucional ha demandado en distintas oportunidades que se impartan capacitaciones sobre el tema lo que trata de cumplir la escuela judicial a través de este tipo de conferencias para que para materializar su adecuada aprehensión y entendimiento el tema es amplio el tema es complejo la invitación es que continuemos con el estudio el mismo para su adecuado desarrollo un agradecimiento muy especial al doctor Gustavo Barbosa Neira por su clara y ponderada explicación que inicia con la constitución política como punto de partida para definir el enfoque de género que implica la incorporación de la perspectiva del enfoque de género asimismo el objetivo de la aplicación de esta perspectiva las pautas para realizar la valoración probatoria en investigación y jugamiento para finalmente citar los casos más emblemáticos y sobre todo doctor el estudio jurisprudencial que hoy nos ha mostrado muchísimas gracias de igual forma a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han interesado en esta conferencia virtual una feliz tarde para todos y que se han interesado a los servidores